Camina Camina y no digas na' Siempre hay que andar hacia adelante, nunca camine pa' atrás No le hagas caso a la gente, en tu personalidad Camina sin mirar pa' atrás Camina y no digas na' Camina sin mirar pa' atrás Camina y no digas na' Siempre hay que andar hacia adelante, nunca camine pa' atrás Siempre hay que andar hacia adelante, nunca camine pa' atrás Siempre hay que andar hacia adelante, nunca camine pa' atrás Así es como es Camina y no digas na' Oye mira bichita, nunca camine pa'lante Así es como es Siempre camina pa'lante, nunca camine pa' atrás Así es como es Así es Así es como es Así es como es Y no digas na' Así es como es Camina pa'lante, negra linda